Entonces podríamos hacer esto, realizarlo un poquito mejor. Lo único que estamos haciendo es replicando el código, ¿sí? De alguna forma diferente. Estamos utilizando una lambda implícita y la otra forma trabajando con la lambda explícita. Bien, perfecto. Entonces aquí tenemos un salto en línea y lo ejecutamos, tendríamos la repetición del código. Perfecto. Ahora bien, tendríamos que mostrar o trabajar, si seguimos el mismo formato de salida, como en este caso, las marcas. Y podríamos trabajar con las marcas. Bien. Entonces para eso copiamos esto. Voy a colocarlo acá abajo. Y podríamos colocar con el ID. Sí, pero vamos a colocar sin el ID. Simplemente así, a modo de backends, a modo rápido. Después el frontends es ni más ni menos la vista y acá la salida de la consola. Simplemente nosotros lo que queremos es darle la funcionalidad al código. Después el otro en la parte visual. No nos interesa realmente. Y nos interesa de que funcione el código. En este caso marcas podría colocarlo ahí. Y como ya habrás visto, tenemos la limitación de que si trabajamos con un for each de tipo implícito, no podríamos trabajar realmente con la marca. O sea, de alguna u otra forma tenemos que invocar el método getter para traer la marca del celular. Y esta forma no lo podemos hacer. Entonces fíjate que las landas explícitas e implícitas tienen ciertas limitaciones en relación a qué quieras hacer vos. En este caso si traemos la landa explícita, vamos a colocarla acá. Fíjate que lo que podríamos hacer, si agilices un poco el ojo, sería traer justamente ese getter. Entonces, objeto de celular.getmarca no trae directamente el atributo marca. En este caso porque es público, vamos a ver más adelante que esto no debería ser así. Pero traemos la marca con el getter. Siempre trabajamos con getter y setter. Y esta forma listo, si estamos accediendo directamente a la marca del objeto. No traemos por default lo que es el toString. Acordate que nos trae el toString de la clase. Entonces, si nosotros esto lo ejecutamos nuevamente, va a ser que tenemos todas las marcas. Xiaomi, Samsung, Motorola. Esto se puede hacer tranquilamente también con el ID. Y ya que tenemos esto acá, podríamos mostrarlo con el ID. Bueno, acá un salto de línea no vendría mal. Ahí. ¿Y cómo hacemos para, por ejemplo, traer el ID y la marca? Porque la marca de celular no nos sirve. A menos que estemos haciendo una revisión genérica. Y aplicando, por ejemplo, algún algoritmo para determinar, por ejemplo, cierta probabilidad. Pero en este caso, vamos a traer el ID y la marca. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Para este caso, ¿sí? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que empezar a desarrollar. Y acá, en el System OpenDLN, lo que es el cuerpo. O lo que es la salida. Entonces, para eso, vamos a colocar, por ejemplo, objetosular.getID. O copiamos todo. Sí. Sería mejor copiar todo acá. Lo pegamos. Esto sí volaría. Acá sería, por ejemplo, un string. Para que tenga una visualización diferente. Dos puntos, un espacio. Concatenamos con objetosular.getID. Ya creo que te cuenta lo que quiero hacer. ¿Sí? Después concatenamos, por ejemplo, con otro string que sea marca. ¿Se entiende? Vamos a colocarlo en mayúscula. Y ahí tendríamos esto, supuestamente, correcto en la salida de la consola. Con el formato este. ID y marca. Y lo ejecutamos. Ahí tendríamos exactamente lo mismo. ¿Sí? Del lado del frontend, entre comillas te podría decir. La tablita con los IDs. Y la tablita con las marcas. Podríamos hacer también lo mismo con los nombres y precios. Vamos a hacerlo en el siguiente video.